todos todos tenemos manías observé en el señor que huele alcohol cuando camina va de lado a lado del campo y la madre que lo parió a ver vamos flequí impresionante impresionante cuando acecha la semilla la semilla la foto es increíble regula la cámara la pone en posición y disparó ser de una orilla a la otra de una de la otra a la otra y así va cambiando ahí va una es para hacer más para hacer más ejercicio necesita estirar las piernas y no me escucha porque está muy lejos no sabes que lo estoy grabando cuando vea este vídeo me va a querer matar bueno ahí cuando gira así es por el efecto del alcohol que tiene en la sangre ahora se hace el boludo ahora camina derecho como siempre ahora se dio cuenta que lo estoy grabando no sé pero estoy desatado a ver cállate boludo que si ven este vídeo van a pensar que soy loco a la guerra soy un tipo muy formal y serio no sé, no sé, pero hoy estoy desatado ya lo verás qué vistas las vistas impresionante no, seguro que en la cámara no se van a poder apreciar tanto increíble las vistas